El plástico en los mares hace un grave peligro para la fauna, y muestra de ellos esta tortuga que vivía con una cuchara de plástico. Un pescador reportó a una tortuga que flotaba sobre el mar, y de inmediato personal de Protección Civil de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, fue quien auxilió.La tortuga golfina tenía incrustada entre el paladar y la nariz una cuchara de plástico por lo que inmediatamente fue trasladada a la Universidad del Mar, donde le fue extraída. Después de seguir las recomendaciones de los biólogos, la especie fue liberada esta tarde. ¡Suscríbete al canal!